Los sindicatos de centrales obreras, rama judicial y profesores marcharán para pedir cumplimiento en los acuerdos hechos entre el gobierno y los diferentes gremios. Además, modificaciones en algunos puntos del plan de desarrollo. Para estos sindicatos, el plan de desarrollo que propone el gobierno es incoherente con las necesidades del país. No se refiere a la lucha por trabajo decente, por trabajo digno, frente a toda la informalidad que hay. Dicen estar cansados del incumplimiento. La constante es el incumplimiento por parte del gobierno a los acuerdos pactados. En todos los sectores se puede decir. Aseguran que aunque las manifestaciones no son las mejores medidas, es donde suelen ocurrir los cambios. Si no hubiese sido por la movilización, nos iban a aumentar el IVA del 16 al 19%. El recorrido iniciará en el Parque de los Deseos, se desplazará por Carabobo, la oriental San Juan y finalizará en el Parque de los Pies Descalzos. Gracias.